Un total de 11 personas fueron asesinadas a balazos al estilo narco en el municipio de Tangamandapio en el estado de Michoacán en México, por lo que la Fiscalía General del Estado de Michoacán, FG, inició una carpeta de investigación. El multihomicidio ocurrió la noche de este lunes, aproximadamente a las 22.30 horas, tiempo local, en el predio Los Lavaderos, que forma parte de la tenencia de Tarecuato. Luego de que vecinos denunciaran lo ocurrido, al lugar del homicidio múltiple acudió personal de la unidad especializada en servicios periciales y escena del crimen. El último reporte de las autoridades señaló que las víctimas no habían sido identificadas, pero se informó que presentaban heridas producidas por disparos de armas de fuego. Además se dio a conocer que en el lugar se localizaron indicios balísticos que fueron fijados, recolectados y embalados para ser analizados para la prueba. En el lugar de los hechos aseguraron una camioneta y tres motocicletas, las cuales fueron puestas a disposición de autoridades del Ministerio Público. Personal de la Fiscalía continúa con la investigación correspondiente para esclarecer el asesinato de las 11 personas, por lo que el móvil del crimen aún no ha sido especificado, pero es una zona donde grupos del narcotráfico mantienen una disputa por el control, en especial del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y Cárteles Unidos. Las autoridades mexicanas también reconocieron que por el momento no hay detenidos.